La verdad sobre la crisis de Hidroituango Antioquia no se rinde, de pie luchamos para que Colombia tenga la obra de ingeniería y de energía más importante de su historia Este lunes a las 8 de la noche por TeliAntioquia, Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, explicará claramente lo que pasa en Hidroituango Por TeliAntioquia, de fe en grande Antioquia, piensa en grande